bienvenidos amigos a nuestro canal de mecánica tv hace un par de días un amigo me preguntó si había la posibilidad de que los sensores de su carro le pudieran provocar pérdida de potencia en este vídeo estaré dando respuesta a esa pregunta para que sepan qué sensores y cómo es que pueden provocar que su carro tenga esta falla ya sea en subidas al acelerar o que pierda potencia y se apague o fallas similares en este vídeo este se lo voy a explicar claro antes de comenzar le invito a que no olviden apoyarnos dándole clic a ese botón rojo que aparece abajo de ese vídeo que de este vídeo que están viendo denle clic en el botón de suscribirse a la pared está la campanita de le clic en donde dice todas ok para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y vamos a comenzar con este vídeo de cuáles sensores pueden provocar pérdida de potencia en el motor de su carro antes de comenzar quisiera dar a entender qué son los sensores y qué tipos hay porque hay muchos que no saben que son estas piezas tan importantes en su carro y cuando tienen fallas como lo que es la pérdida de potencia los sensores amigos son parte de los carros que se encargan de revisar cómo está funcionando el motor en palabras sencillas hay varios tipos este de sensores hay sensores que controlan cómo está funcionando su carro en el sistema de combustible sensores de que controlan cómo estaba funcionando el sistema de emisión de gases sensores que revisan e incluso la entrada de aire del motor sensores que revisan cómo está trabajando la caja de cambios sensores en las llantas y muchos más sensores amigos que son este de mucha importancia sabiendo esto les enseño cuáles son los sensores que pueden producir esta falla ahora sí el primero es el sensor más o el medidor de flujo de aire ok este sensor va colocado cerca de la caja de filtro de aire y es el encargado de medir cuánto aire está entrando al motor dicha información la envía a la computadora que traen los autos para que haga está la computadora haga el cálculo de cuánto combustible debe de inyectar según el aire que está ingresando al motor el problema está en que este sensor se tiende a ensuciar por partículas de polvo o cuando se ensucia o falla o que esté dañado o también esté alguna falla en lo que es en en alguna de las líneas que le llegan puede provocar fallas no sólo la pérdida de potencia sino que una falla también en lo que es en el relente o la marcha mínima y que también podremos notar otra falla como lo que es que nuestro vehículo se acelere demasiado y que claro no nos va a dar la potencia suficiente de funcionamiento el segundo es el sensor map este sensor va colocado cerca del múltiple de colector de admisión en la mayoría de casos tiene la función de este sensor map es de detectar la presión del aire en el colector de admisión la computadora del motor utiliza esta información y también la del sensor de temperatura de aire de admisión conocido como el sensor y act para calcular el flujo de aire entrante al motor este sensor cuando falla ya sea porque está sucio o está dañado es que cuando la computadora recibe la señal de este sensor va a controlar que al momento que ustedes vayan acelerando su vehículo las rpm vayan incrementando correctamente según la velocidad a la que ustedes vayan a hacerle acelerando el vehículo así que en caso de fallar notaremos que el carro no notará la potencia que debería de darnos en algunos casos amigos este sensor map incorpora lo que es una manguera de vacío que de la misma manera si es una manguera este si esa manguera está rota o tiene una pequeña fuga notaremos aparte de la pérdida de potencia que el carro de la nada se puede apagar o como las fallas que le menciona anteriormente en el ralente inestable es por eso que si van a revisar este sensor se les recomiendo que corroboren si tiene alguna manguera de vacío conectada y también claro si él por ejemplo el múltiple de admisión está golpeado o tiene algún orificio alguna picadura pues también va a provocar de que este sensor no esté midiendo correctamente en algunos vehículos dejo en claro de que puede llevar tanto el sensor más que menciona anteriormente y también puede llevar este sensor map o medidor de presión de aire en el múltiple así que tanto como puede llevar este sensor y puede llevar el otro o individualmente puede llevar solo este sensor map y no puede llevar el sensor map va a depender de el tercer sensor amigos este sensor es el sensor de oxígeno este sensor va colocado en el múltiple del colector de escape y es un sensor que es imprescindible para el buen funcionamiento del motor como se sabe los motores trabajan a base de oxígeno y combustible este sensor se encarga de medir la cantidad de oxígeno saliente de los gases de escape en caso de que este sensor falle o esté dañado o su señor o su señal no le envíe o que no esté recibiendo corriente o tierra o dependiendo bueno dependiendo de las líneas que tenga este sensor o la o la información que envíe sea errónea saliente de este sensor va a provocar que la computadora no sepa que éste no sepa si se está quemando una buena combustión de oxígeno y combustible y en este caso se pueden presentar dos situaciones una es que la computadora le envíe una señal a los inyectores que inyecten más combustible produciendo que el motor trabaje inestable y pierda potencia o el otro caso es que mande una señal para que entre más caudal de aire el motor produciendo que se reduzcan las rpm al ir acelerando y también afectando a la potencia del motor estos escenarios que acabo de mencionar casi siempre van acompañados de otros síntomas como que su carro tenga vibraciones tenga tirones o que se o que se intente apagar humo negro por el escape o jaloneos bien y el último sensor este es el sensor que va colocado en las ruedas de los carros aunque no lo crean si este sensor falla el sensor abs antilogico antilog break system que el sistema anti bloqueo de las ruedas del sensor claro va colocado como les dije en cada una de las ruedas de los carros aunque no lo crean es si este sensor falla o está dañado puede producir una falla que he visto muy común en los vehículos que dependen de este sensor del sistema de frenos abs que se encarga de medir la velocidad a la que giran las ruedas dicha información es transferida hacia la unidad de control del sistema del abs y en caso de fallar por estar cortada alguna línea o la conexión del sensor está haciendo mal contacto o ya sea que este sensor o incluso la misma unidad del abs manden una señal incorrecta la computadora del motor puede provocar que se vea una situación de que por ejemplo la rueda de este sensor se bloquee por momentos o también una falla que le pasó a un amigo que por la información errónea que mandaba el sensor provocaba que la 4x4 se quedara activada provocando que el carro si perdiera su potencia su potencia normal de funcionamiento e incluso le consumiera más combustible de lo normal es importante llevar a revisión lo más pronto posible cuando falla este sensor ya que podría provocar que el motor de su auto aparte de funcionar mal estas fallas terminen afectando a otros sistemas como lo que es la caja de transmisión o dañando otras partes de lo que es del motor o permitiendo que se produzcan fallas incluso en otros sistemas de lo que es de su vehículo antes de terminar el vídeo me gustaría que sepan estos detalles muy importantes cuando tenemos fallas de pérdida de potencia o fuerza relacionadas a sensores automotrices comenzando con que estos sensores pueden fallar debido a suciedad algún cable haciendo mal contacto o que de verdad el sensor ya no sirve por daño interno o por tiempo también de uso la otra es que si si estos sensores fallan amigos automáticamente la computadora del motor pierde el control de los sistemas del vehículo tales como lo que les mencioné que pues se pueden ver afectados como lo que es el sistema de inyección sistemas electrónicos sistemas de enfriamiento sistemas de encendido y otros más y la última cosa que me gustaría que supieran es que no siempre la falla de pérdida de potencia puede deberse a los sensores que yo acabo de mencionar en este vehículo y no siempre también es por sensores ok puede deberse la pérdida de potencia puede producirse ya sea por un inyector válvulas de control o algún módulo fallando y también por otros sensores que incorpore su carro lo más recomendable es que si tienen pérdida de potencia en el motor no duden en llevar su auto a un escaneo electrónico para estar más seguros de dónde se puede estar produciendo la falla si es que se puede revisar con un escaneo automotriz ok y así evitar gastos innecesarios también pueden preguntarme en lo que es en los comentarios y yo con gusto les estaré respondiendo bien no olviden darle clic al botón de suscribirse que está abajo de este vídeo denle clic a la campanita que está a la par y denle clic en donde dice todos para que estén pendientes de cada uno de los vídeos que subimos a este canal de mecánica tv también les recomiendo que si han tenido fallas como lo que es este de que su carro ande gastando mucho combustible aquí en pantalla les dejaré el vídeo en el que en el que explicó cuáles sensores pueden producir esta falla de que su carro consuma demasiado combustible y también si quieren saber más fallas por debido a los sensores de su carro en mi canal encontrarán muchos vídeos hay una lista de reproducción en la que yo agregado los síntomas comunes cuando están fallando algunos de los sensores que mencioné aquí y otros sensores más de su vehículo que les puede ser de mucha utilidad así que en los comentarios en mi canal en la descripción estarán más vídeos que les pueden ser de mucha utilidad les recomiendo que vean alguno de esos para que ustedes por lo menos si tienen dudas acerca de uno de los sensores que yo mencioné pues ustedes puedan aprender o saber un poco más acerca de las fallas que pueden producirse por alguno de estos sensores de su vehículo